¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este Nuestro Ser Familia. Hoy estaremos hablando sobre el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia. Estaremos también disfrutando un poquito más lo que fue nuestro encuentro con Guillermo y la Escritura. Y terminaremos nuestro encuentro con el Padre William. Quédense con nosotros. Yo me siento vencido por caer. A la hora de compartir una mesa en familia, el ingrediente principal es la pasta. Sana, rica y natural. En calle República de esquina Lorenzo Aventura encontrará las mejores pastas artesanales. Donde el relleno lo escoge usted. El 25 de noviembre pasado se celebró el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Doméstica. Esta fecha se ha instalado para ayudarnos a ver, a caer en cuenta de que muchas familias lastimosamente se vive con mucha violencia. Aquí en Pando se realizó una marcha en la que formaron parte varias instituciones educativas y demás. Con la idea de ayudarnos a tomar en cuenta de que esto es una realidad que aún existe y que pega fuerte en nuestra sociedad. Y también para ayudarnos a reflexionar y a pensar que existen otras formas de relacionarnos entre nosotros más saludables. Y que realmente nos lleve a relaciones sanas y que podamos ser felices. Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él, por qué no tuviste el valor de ver quién soy. Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que no merezco esto. En esto de ponerle fin a la violencia a hombre. Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor. Voy a leer el comunicado. El Comité Regional de Lucha contra la Violencia Doméstica, eje de la Ruta 8, es un espacio interinstitucional donde se da seguimiento a las políticas de violencia en el territorio. Así como se promueven acciones de prevención y de promoción. En noviembre conmemoramos el mes de lucha contra la violencia de género y generaciones, ya que aún siguen muriendo mujeres por esta causa. Aún niños, niñas y adolescentes siguen siendo víctimas de estas situaciones. Salía, sé que salga el sol, yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero. Por eso me voy, qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy, qué lástima, pero adiós. La violencia hacia las mujeres y niños y niñas es un problema de derechos humanos y como tal debemos abordarlo en la comunidad toda. En este sentido es que nos manifestamos, intentando visibilizar una temática muchas veces silenciada, proponiendo actividades de reflexión que se van a estar desarrollando en todas las zonas. Me voy, qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy, qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy, qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy, qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Me despido de ti y me voy. Me despido de ti y me voy, qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy, qué lástima, pero adiós. Queda mucho por hacer. Se necesitan servicios especializados de atención en más territorios. Se necesita continuar capacitando al personal policial de las sesionales para recepción de la denuncia. Se necesita avanzar en el efectivo cumplimiento de los derechos. Los invitamos a sumarse, como lo estamos haciendo ahora, a esta actividad. Y bueno, ya seguimos la lucha contra la violencia de género, contra mujeres, niñas y niños. Por eso me voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti. Me voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti. Porque sé que me espera algo mejor. Alguien que sepa darme amor. Desde que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé, nunca me iría de ti. Que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto. Porque es probable que lo merezco. La Erexia y Creaciones te espera para realizar el diseño de tus sueños. Confeccionamos tu prenda en forma personalizada, en telas y texturas importadas exclusivas. Gaza de seda natural, chantó, encaje francés. Si lo prefieres, también puedes traer tu propia tela. Te esperamos en 26 de marzo, 3357, para elaborar juntos la prenda que te hará sentir única. Música